...una disponibilidad que tiene el presidente para poder asignar seguridad a quien él determine en el caso que usted estaba analizando efectivamente esa comisión se creó, desapareció y sin embargo, es decir se siguió teniendo seguridad y agentes asignados para el personaje que usted mencionó de tal situación incluso hasta el mes de enero de este año estaba incluido un vehículo asignado a la comitiva del señor presidente saliente asignado ¿cómo era el nombre? con un anexo un incorporado la cosa que tenía tiene un nombre específico que le pusieron ahí, de incorporado a la comitiva del presidente que no formaba parte del presidente pero estaba incluido ahí eso hasta el 2024 hasta el 2024 y esto incluía también personal ¿cuánta personal incluía esto? no lo tengo ahorita presente pero incluía personal ok no es alta la cantidad es a nivel pago pero incluía pero es un tema de responsabilidad del expresidente y eso está en investigación gracias 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 Gracias.